La Máquina Somos Nosotros Las próximas semanas la dinámica va a cambiar un poquito para no dejar nada afuera Pues bueno, vamos a empezar con esto justo al regresar del primer bloque de Notas de Voz Hola herman, te mando saludos de acá de Morollón, Guanajuato, un fiel seguidor tuyo Para mí el debut del Cruzo Sol ha sido de lo mejor hasta la fecha Y más con sus nuevos refuerzos que se estrenaron con un gol cada quien Espero sigan así y no hay más que seguir apoyando al equipo Y La Máquina Somos Nosotros, ¡venga! Hola, mi nombre es Abraham Hernández y soy de Nuevo Laredo de Maulipa Me gustó cómo jugó Pablo Aguilar y Iván Marcones El golazo de Elías Hernández Y pues nada, espero un saludo y que le haces esto Mi nombre es Carlos Vicente Aropesa Yo creo que el debut de Cruz Azul en el primer tiempo fue muy trabado Pero al final la conexión y el equipo pues hizo justo ganador a Cruz Azul También la verdad es que el arbitraje nada influyó Y yo creo que contra Chivas vamos a ganar 12-0 Bueno, pues ¿qué dejó el partido contra La Franja? La Máquina ganó 3-0, no me voy a enrollar demasiado en eso Goles de Rentería, Caraglio y Elías Hernández El primer gol sí es cierto que fue falta de Caraglio en el remate de Rentería El penal no era, no pasa nada, se dice y ya El arbitraje a veces te da y a veces te quita En esta ocasión nos dio, ya nos quitará Si bien es cierto, también hubo un penal que no se marcó a favor del Azul Y el equipo dominó el partido Tuvo por ahí dos palos, dos, tres grandes atajadas del portero Y bueno, creo que aún así justo vencedor el Azul en su regreso al Estadio Azteca Me gustó la actitud de Caixinha al final del partido Y sobre todo lo que dijo del apoyo de la afición, escuchémoslo Una afición metida con el equipo Una afición creyendo que se podía siempre hasta el final Y ayudando y apoyando Y al mismo tiempo con esa demanda que tiene que estar siempre presente En un club de esta dimensión y de esta naturaleza Bueno, pues ahí está Pedro Caixinha, el técnico del Azul Encantado con el ambiente en el Azteca En el primer partido del Azul en su vuelta a esta cancha Se le notaba la felicidad al término del juego Y bueno, el Azul es líder con tres puntos Y la mejor diferencia de goles del torneo Es anecdótico, esto realmente no sirve de nada La posición en la primera jornada Pero siempre está bien empezar ganando 3-0 como líderes Y que venga lo que tenga que venir Pues empezar con una victoria Nada mejor que eso Mi nombre es Cristian contra las áreas Yo vi un partido muy pausado en la primera parte En la segunda parte creo que asentaron bien los cambios Hubo buena generación de balones Y el resultado se dio Si bien muchos critican ahí un polémico penalti Hay que recordar que en la primera parte No se marcó un jalón sobre Caraglio Pero bueno, ahí está el resultado Y a seguir apoyando la máquina Hola, soy Emiliano García Hablo desde Poza Rica, Veracruz Y concuerdo con lo que dijiste en el video anterior 80 minutos muy malos Pero los últimos 10 minutos fueron súper buenos Y mi pronóstico ante las chivas Es el mismísimo empate que siempre se da Un 1-1-1 Mi nombre es Bruno Mi opinión sobre el debut de Cruz Azul es que los refuerzos Vinieron para hacernos todavía más grandes La vuelta a la esteca pues que en este lugar ganamos todo Pero vamos a confirmar que somos los más grandes Mi pronóstico para el Cruz Azul chivas es un 2-0 Favor el azul Vámonos rápidamente a ver si con lo que viene para este fin de semana Jornada 2 de la Liga MX Ahí les va completa para que no se les vaya ningún detalle La abrirán Monarcas y Santos el viernes También el viernes jugará el Puebla contra el Toluca Los Juegos del Sábado Querétaro Pachuca América Atlas Chivas Cruz Azul El que nos interesa a nosotros Que es a las 9 de la noche con 6 minutos Y será transmitido por TDN Y Chivas TV si es que alguien todavía ve eso Y para el domingo Pumas contra Necaxa Lobos Guap contra Veracruz Tigres contra Xolos Y León contra Monterrey La máquina visita el Estadio de las Chivas otra vez Lo hizo el torneo pasado Por allá anduvimos De hecho por aquí les dejo el video Que hicimos allá en Tierras Tapatías El torneo pasado en esa remontada Que terminó ganando el azul 1-3 Datos curiosos de De aquel partido ¿no? Que ganó Cruz Azul 3-1 les digo Con 2 goles de Mora Y 1 de Vaca Ahí les va De los 14 jugadores Que tuvieron actividad con la máquina En ese partido Que fue apenas hace 6 meses Solo Bueno 8 ya no están en el plantel Solo 6 meses después les digo Entonces Decían que no iba a haber limpia Díganme ustedes si fue limpia o no Y otros datos De los últimos 10 partidos entre Cruz Azul y Chivas 4 victorias para la máquina 4 empates Y solo 2 triunfos para el rebaño Y en sus 8 visitas a la hora llamado Estadio Acron Cruz Azul ha salido con los siguientes resultados 3 triunfos 3 empates Y solo 2 derrotas Así que mal no se le da el Estadio de las Chivas Al Cruz Azul Bueno En la semana Hablaron diferentes jugadores Por la máquina Habló Milton Caraglio Que ya se estrenó Como goleador contra el Puebla Habló sobre si es un partido especial Sobre todo por su pasado atlista Esto es lo que dijo Lo siento como un partido importante Para el club Para mí Para el equipo Mi pasado en Atlas Ya pasó Ya está Se tomaba de una manera muy diferente en la ciudad Pero yo ahora quiero ganar Me toque Chivas Me toque Tigre Monterrey El que sea Yo me preparo cada semana Para sumar al equipo Y que el equipo gane Bueno pues me gusta Ya enfocado en Cruz Azul Su pasado con Atlas No lo borra Pero como él lo dice Es pasado Es un partido importante Pero me gusta esa actitud De que estamos preparados Para ganarle a las Chivas Y a quien se nos ponga en frente Casi casi Y también hablo mucho Del vestuario Del ambiente que hay Me gustó mucho lo que dijo Una declaración Que se hizo polémica Los medios se encargaron De hacer polémica En la semana Fue la de Pepe Cardoso Técnico de las Chivas Que dijo lo siguiente Sobre que el dinero No te hace campeón Escuchémoslo Esto no es de dinero Y lo ha demostrado Cruz Azul justamente Lleva 20 años Sin ser campeón Estando fortuna Esto es de jugadores comprometidos De jugadores que Estábamos hablando Del talento Y del sacrificio Y el convencimiento Donde estamos No me preocupa Que Cruz Azul pueda tener Más dinero Nunca había un saco Lleno de billetas Haciendo gol Ustedes que piensan Déjenmelo por aquí Que piensan de las palabras De Cardoso Yo lo que creo Es que En parte tiene razón Y el dinero Mal gastado Como lo ha hecho Cruz Azul En los últimos 20 años Queda claro Que no te hace campeón Pero el dinero Bien invertido Por supuesto Que te hace campeón Pregúntenle a los Tigres Cómo han conseguido Sus títulos Y a nivel mundial Los grandes equipos Los que consiguen Títulos internacionales Los que ganan Las Champions Los que ganan Las Ligas Pues son los que Más dinero tienen Y los que Más gastan Pero claro Esto se tiene que hacer Planificado Y bien gastado Es que no sea gasto Sino inversión Entonces No me gusta Entrar en polémicas Porque la neta También ahí Le quisieron Echar leña al fuego Cuando Cardoso Tampoco quería Prender ningún incendio Bueno Pues ya saben 9 de la noche Con 6 minutos Cruz Azul Chivas Ojalá ganemos Mi pronóstico es Un 2-1 ¿Por qué no? Victoria para el azul Hola Mi nombre es Antonio Hernández Sánchez El partido de Puebla Estuvo muy emocionante En los últimos 15 minutos Yo estuve afortunadamente En el estadio Y pude gritar Todas las porras Y emocionarme Con Cruz Azul Mi pronóstico Para el sábado Contra Chivas Va a ser Un 2-0 Con gol De Caragrio Y de Méndez Soy Omar Garrido Y bueno Mi opinión sobre el debut Y el regreso Al estadio Azteca De Cruz Azul Es que fue muy bueno Tanto por la unión Y el juego Que se le vio al equipo Como por la afición Que estuvo unida Y que siempre estará unida Y el sábado Les ganamos A las cuernudas 3 goles por cero Hola los saluda Bujo DJ Desde Coatzacoalcos Las formas No importan En este momento Lo importante Es que ganó Cruz Azul Así haya sido Contra quien haya sido Y el marcador Que haya sido Como espectador De televisión Nada más El Azteca Está excelente Tal vez para los que van Al estadio Yo lo vi muy incómodo Pronostico 2-1 Cruz Azul Gana el sábado Ante las Chivas Bueno Vámonos Ya rumbo A la parte final Con las categorías Inferiores Y la femenil Empecemos con la femenil Que jugó La jornada 2 De la liga Otra derrota Segunda consecutiva Esta vez 4-3 Ante Lobos Guap Un partido que parecería Más parejo En el resultado Pero llegó hasta estar 4-1 En su momento Y pues las chicas Otra vez Cayeron derrotadas Los tres goles De nuestra máquina Femenil Los hicieron Flor Rodríguez En dos ocasiones Y Liliana Godoy Lamentablemente Con esto El equipo celeste Está en último lugar Del grupo 1 Con dos derrotas Recordemos que la liga Se divide en dos grupos De nueve Y es más o menos Por regiones Entonces pues la máquina Anda pues En zona baja Y recibirá Este viernes En la jornada 3 A las 16 horas A la América En el estadio 10 de diciembre Ojalá Ojalá Que lleguen Los resultados Porque Pues dos derrotas No son buen augurio Y la América Pues es de los equipos Más fuertes En la liga femenil Vámonos con la sub La sub 20 Cayó 1-2 Contra el Puebla La anotación Azul La hizo Antonio Sánchez Antonio Sánchez Al minuto 2 El jugador que llegó De la UDG La próxima semana Pues igual que el equipo mayor Este fin de semana Mejor dicho Visitarán a Chivas La sub 17 Empató a cero Con la franja También La sub 15 Derrotó 1-2 A Xolos De visita Perdía al minuto 33 Con un gol De Jonathan Guerrero Y le dieron la vuelta Al 42 Nicolás Ríos Y al 91 Yair González Al 91 Si un equipo De Cruz Azul Ganando de último minuto ¿Por qué no? Que se acostumbren Todos Y en la jornada 2 Recibirán al Puebla Las instalaciones De la Noria Hola Soy Emanuel Más allá del resultado Y de los errores arbitrales Me parece que el equipo Gana con total justicia Pues fue el que más propuso El juego Y buscó el resultado Sobre el regreso A la Estadio Azteca Que te digo Un ambientazo Para quienes estuvimos ahí Fue lindo ver la vuelta Del equipo A la que siempre ha sido su casa Sin duda Lo mejor fue el apoyo Y la entrega de la afición Me llamo Miriam Ocalderón Me pareció muy bueno El partido Estuvo muy táctico Jugamos bien Aunque hubo errores Faltantes En los árbitros Fantástico El partido en sí Y vamos a ver La Chivas Saludos Eso es todo por hoy Toda la información Necesaria Para encarar el fin de semana Y lo que viene Con nuestro equipo Traté de meter La mayor cantidad De notas de voz Posibles En la semana Les indico Cómo va a ser La dinámica Para que no se queden fuera O bueno Ya veremos Cómo le hacemos Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que les haya entretenido Y que les haya informado Un poquito Y nada Ya se las saben Bueno Primero síganme En mis redes sociales Que se las dejo por aquí Y ya se las saben Pásenla chido Disfruten la vida Que vive el fútbol Y que no se les olvide Que la máquina Somos nosotros Hasta muy pronto Bye Buenas tardes Mi nombre es Ricardo Alviso A pesar de lo que se dice Del arbitraje Creo que el triunfo Fue justo No me molesta Que el azul Regrese al estadio azteca Ya que desde los 15 años En 1985 Empecé a ir a ver al azul Ahí Mi pronóstico Gana el azul 1-0 a Chivas Mi nombre es Ramses Alejandro A mí el partido Cruz Azul-Puebla Me pareció excelente Armó muy buen Un cuadro Caixinha Y me gustó Me gustó como jugó Yo pienso que para el partido De Cruz Azul-Chivas Va a ser El mismo resultado Va a dar Lo mismo Y esperemos que gane La máquina Señores Hola hermanos Soy Ricardo Gutiérrez Y de mi opinión Cruz Azul-Puebla La verdad que sí Me gustó mucho Como jugó Cruz Azul Y del regreso A la estadio azteca Me sigo quedando Con el estadio azul Mil veces Y mi pronóstico Chivas Cruz Azul Es de un 3-1